La vida está llena de momentos de bienestar, momentos que te sorprenden, que te hacen suspirar y te dejan sin palabras, momentos para ti y momentos que compartes con los demás, que te provocan una sonrisa y te llenan de alegría, que te enorgullecen y te inspiran a seguir adelante, como reír con tus amigos, hacer un buen trabajo, formar parte de algo, lograr un sueño. La sensación de llegar a casa, ver crecer a tus hijos y estar con los que amas. La vida se trata de disfrutar estos momentos, de descubrir la belleza en las cosas más sencillas, de encontrar la felicidad en lo que vivimos todos los días. Eso es lo más importante, mereces estar bien. Gracias por ver el video.